Haciendo un tiempo que vos No estás aquí en el suelo Sin dudas que todo está bien Pero eso no es cierto Pero eso no es cierto Haciendo un tiempo que vos Hablas de mí y yo me muero Sin dudas que todo está bien Pero eso no es cierto Pero eso no es cierto 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 Hey, hey, hey Hey, hey, hey